Música Nosotros somos de la carrera de la licenciatura en psicopedagogía somos, pertenecemos a la cátedra de seminario taller 2, si y esta es la séptima expo juegos y juguetes que se elabora en nuestra carrera el psicopedagogo tiene que saber jugar, tiene que aprender a jugar primero y principal porque es su herramienta de trabajo nosotros desde la psicopedagogía en las diferentes ramas que se puede implementar la psicopedagogía como puede ser clínica, asistencial, laboral, institucional, la preventiva en todas las ramas el juego es una esencia como herramienta psicopedagógica entonces también de alguna manera nuestro trabajo tiene que ver con esto que el alumno pueda ver que él mismo puede construir sus herramientas que él puede saber qué construir y con qué finalidad lo va a construir la idea es poder visualizar en esos juegos y juguetes un sujeto en situación de aprendizaje que vendría a ser nuestro propio objetivo de estudio en la carrera de psicopedagogía los chicos tienen un trabajo que primero y principal tiene que ver con la observación observación de niños en diferentes edades desde los 45 días este año por primera vez hasta los 50 años y a medida que van observando van seleccionando diferentes dimensiones en donde ellos a través de esa dimensión lo que hacen es poder ayudar a desarrollar a acompañar esa dimensión en específico por ejemplo puede ser el lenguaje la motricidad fina, la motricidad gruesa, lo social, lo tecnológico son las dimensiones que este año hemos trabajado esta es una tarea también de extensión a donde muchos de los alumnos trabajan en la comunidad al trabajar con las familias, con las instituciones escolares, con las instituciones educativas lo que a posterior se hace y lo que los chicos eligen es el lugar en el cual se va a donar los juegos y juguetes, muchos de ellos fueron instituciones escolares, bibliotecas educativas escuelas, escuelas rurales y últimamente lo que estuvo prioridad es el hospital de la madre y el niño como un lugar a donde ya se institucionalizó el espacio lúdico el seminario y taller es una práctica, propiamente dicho es práctica los chicos lo que hacen es llevar toda la teoría que ellos tienen durante los tres años anteriores porque está en tercer año a la práctica concreta esa práctica tiene tres etapas, una etapa de observación una segunda etapa de elaboración y una tercera etapa de ejecución la primera etapa de observación ellos que hacen ellos seleccionan un niño en una determinada edad por ejemplo de tres años en donde lo va a observar por un periodo de 10 observaciones continuas van entre 5 y 10 en realidad de observaciones continuas en sus contextos reales a que me refiero con esto en su vivienda, en la escuela en la guardería, si asiste a la guardería en la plaza, como se mueve con que juega, cuáles son sus tipos de relaciones como se relaciona con sus padres con su familia una vez que ellos hacen esas observaciones se reúnen en grupo, los plaman en un común porque ponen en debate todo lo que cada uno ha observado y a partir de ahí seleccionan la dimensión una vez que seleccionan esa dimensión construyen o elaboran un juguete o juego para esa dimensión en esa etapa que sería ya la segunda etapa una vez que lo elaboran al juguete y la tercera etapa tiene que ver con la expo y con la donación que se hacen de esos juegos y juguetes Lo bueno de este año es que se continúa manteniendo ya que es una tradición nuestra de la cátedra el poder hacer que nuestros alumnos visualicen todas las acciones lúdicas que tienen los niños, los adolescentes y los adultos y como nosotros ya nos ha permitido el poder observar el poder aprender de lo que son las articulaciones teóricas que ellos nos brindan constantemente estamos viendo de cómo los niños juegan y a qué juegan y cómo juegan no solamente los niños, perdón sino también los adolescentes y los adultos Los juguetes varían los juegos y juguetes varían de acuerdo a la observación en muchos casos pueden ser pequeños como por ejemplo pueden ser muñecos o muñecas que son hechos de materiales blandos como pueden ser tela, algodón a veces puede ser plástico pueden ser pelotas muchos de ellos son interactivos y después hay juegos que tienen que ver con el nivel de pensamiento, inteligencia o desarrollo cognitivo que tiene el sujeto muchos de ellos son de encastres o muchos tienen que ver también con la parte kinésica o corporal o la actividad que tienen estos sujetos pero lo importante es que todos tienen que tener un plus que nosotros le llamamos es decir que el niño quiera jugar muchas veces los alumnos nuestros han innovado con libros que están hechos de tela por ejemplo el poder abrir y cerrar un cierre el poder abotonar una camisa o una costura y eso va permitiendo al niño lo que es la relación motriz de lo que es el pensamiento y el desarrollo cognitivo normal de un niño y a su vez también el poder tocar el tacto que es muy importante en ellos en cuanto a lo que es áspero suave los colores negros blancos los colores cálidos fríos y eso va permitiendo de que por ejemplo la relación de los niños en cuanto a lo que es un deambulador cuando empieza a gatear o cuando empieza a querer caminar esos espacios lúdicos les permiten a ellos poder mejorar su destreza manual entonces por ejemplo a veces por ejemplo un juego actualmente un juguete de esas características en el mercado actual es muy costoso y hay muchas empresas que lo venden pero por ejemplo nuestros alumnos les pueden enseñar a los papás a cómo elaborar ese tipo de juego a muy bajo costo el chico necesita el contacto con eso con el cuerpo con el agua con la tierra el sudar el cansarse eso sí o sí lo necesita que nosotros podamos hacer una una balanza un equilibrio entre estas dos cosas es esencial son niños tecnológicos no los vamos a arrancar de eso y tampoco podemos decir que eso es malo porque tampoco nos ayuda si lograr este equilibrio es un equilibrio